El comandante de policía de Arauca quien inspeccionó el proceso de la venta de gasolina en Arauca las estaciones de servicio cumplieron con todo el decreto emitido por el alcalde del municipio capital El mismo comandante del departamento de policía de Arauca fue quien realizó una inspección a las diferentes estaciones de servicio para verificar cómo avanzaba la venta de gasolina en esta región del país Si desde temprano, muy desde las 6 de la mañana estoy con mi gente, pues ya mirando el dispositivo como lo montamos mirando ya como se está tradicionalizando el acto administrativo de nuestro señor alcalde hoy mejoró un poco, sin embargo pues hay uno que otro inconveniente pero exhorto a la gente y felicito a la gente el comportamiento hay en estaciones de servicio que está funcionando, o sea que la gente nos ayuda acepta las sugerencias de nosotros y respeta el servicio hay dificultades, invito a la gente que ahorre combustible estamos trabajando pues bien, yo pienso que sobre el medio día ya terminamos El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez manifestó que durante la jornada se trabajó en conjunto con todas las autoridades Aquí inclusive estamos con la infantería y hay otras estaciones donde está el ejército también ayudándonos nos están apoyando, pues ayudando el servicio con la seguridad y pues está fluyendo en buenos términos y vamos a esperar cuando vuelva a venir más combustible El alto oficial señaló que todas las estaciones de servicio cumplieron con el decreto de la administración municipal en la venta de gasolina La gran mayoría, 99% sí, algunas dificultades pero son normales, yo creo que aquí debemos tratar de generar tranquilidad a la gente y eso es lo que yo le digo, tranquilidad, porque para que no haya un pánico que están tomando las estaciones No, es normal, hay mucha gente que piten, que griten, es llegar a hablarles, es normal el comportamiento humano la gente que pite, que grite y no hay problema Con la asignación de una estación de combustible para solo motocicletas, le dio más orden a la venta de este hidrocarburo Yo creo que fue muy acertado, total, la estación de motocicletas se organizó un poco, se organizó un poco la ciudad y se le está dando prioridad a ellos allá y van más rápido Todas las estaciones de servicio vendieron los galones de gasolina que le fue asignado por la empresa Eterpel ¡Suscríbete al canal!